Basta de todo, te da un consejo. Tengo un comentario. La campaña de la GPA es un descontrol total. Basta. Y si se haga los boliches en Quilmes por 10 días, es porque es una campaña política. A un boliche swinger, a un cabaret, a una busquería. Y si no, no, y si no, no, y si no, no pisa ahí. Haga de cuenta que va al bingo a jugar una ruleta electrónica. Basta de todo. Barbijo uso muy poco. Cuídense con jabón. A veces con esta gente. Y con esta gente nunca lo rompe, ¿eh? Basta de todo. Y la gripe A. Gripe, gripe es otra cosa.